Porque estamos junto a Facundo Escarafía, que es nadador, oriundo de Arroyo Cabral, vive en Villa María, competidor de la ciudad, de la región, pero que quiere llevar su pasión hacia otras partes del país. Así que aquí estamos. Facu, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de este momento y permitirme contarle un poco a ustedes y a toda la gente que los ve de qué se trata un poco toda esta travesía, esta competencia. Bueno, le contamos a la gente que estás buscando, en primer lugar, sponsor, acompañamiento para todos aquellos que nos están mirando y que te puedan dar una mano, lo pueden hacer, ¿no? Exacto, sí. Bienvenido sea. De hecho, este tipo de disciplinas, digamos, y en particular las aguas abiertas y esta travesía en concreto, por todo lo que es la logística, la organización que tiene, tiene un costo bastante alto. Entonces, bueno, como vos bien decías, toda ayuda es sumamente necesaria e indispensable, así que bienvenido sea, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿cómo es tu historia? ¿Cuándo comenzaste a nadar hasta llegar a aguas abiertas, ¿no? Nadar en los ríos. Bien, buenísimo. Yo, como les comentaba un poco fuera de cámara, hace 11 años que asisto de manera ininterrumpida a lo que son competiciones de aguas abiertas. Para que la gente entienda un poco de qué se trata las aguas abiertas, es en espejos de agua que no sean la parte indoor, ¿no es cierto? Que sea todo outdoor. Ríos, lagos, mares, o por qué no. No piletas, digamos. Exactamente. No piletas, cubiertas o descubiertas. Como te comentaba, hace 11 años que dentro de lo que es las competiciones en la provincia de Córdoba, yo asisto de manera ininterrumpida, y siempre el vínculo con la natación porque soy profe de educación física y a su vez no solamente desde la parte competitiva deportiva, estado relacionado, sino también desde la parte profesional, digamos. Las cátedras o las unidades curriculares en las cuales abordo son de natación. Así que la natación... Teoría práctica, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. La natación me atraviesa desde que me levanto hasta que me hago hasta las 24 horas del día. Exactamente. Bueno, y llega esta posibilidad, ¿no? De competir en Entre Ríos en un torneo nacional que tiene otros costos, ¿no? Respecto a lo provincial, ¿no? Exacto. Aproximadamente, un poco como es la historia con esta travesía, con esta competencia en particular. En noviembre del año pasado, en noviembre del 2022, conozco a una organización que es de Buenos Aires, que sus siglas es OWA, Open Water Argentina, que se encarga de fiscalizar y de organizar ultramaratones. ¿Qué son las ultramaratones? Distancias largas dentro del agua. Bien. Cuando los conozco a través de las redes sociales, la verdad que, bueno, como todo, empiezo a chusmear un poquito, me empieza a interesar el desafío y la posibilidad de nadar mucha más cantidad de kilómetros de la que venía acostumbrado, ¿no es cierto? Sí. Automáticamente me contacto con mi entrenador, Facundo Nocelli, que es de la ciudad de Leones, y, bueno, le propongo esta loca idea, porque en su momento, como todo, fue una idea. Habitualmente, ¿cuántos kilómetros nadás? En competencias, dentro de la provincia de Córdoba, lo máximo que existe y que está fiscalizado, ¿no es cierto? Son hasta 5 kilómetros. Bien. ¿Y el desafío ahora es de...? De 36 kilómetros. O sea, un poco mucho. Cambia totalmente, ¿ah? Un poco mucho más. Así que, bueno, cuando llego con la propuesta, digamos, a Facu, él, la verdad que, lógicamente, estaba sumamente sorprendido, pero al mismo tiempo encantado y me dijo que sí desde un primer momento. Así que hace más o menos desde diciembre del año 2022 que nos venimos preparando arduamente para esto. Bueno, ahí estamos viendo alguna de... Esto es preparación, ¿no? Porque esto es... Exactamente, sí. Sí, sí. Esto es un poco de los entrenamientos que se lleva a cabo. Eso es en la ciudad de Leones. Yo lo que nosotros estamos haciendo, y cuando hablo de nosotros, que vos bien recién me preguntabas, hablo de nosotros como equipo, ¿no? Mi equipo está compuesto por una nutricionista, por, bueno, mi profe, mi entrenador, un preparador físico, un kinesiólogo, digamos. Por eso me gusta hablar en plural. La hora, ¿ah? Hablar en plural. Sí, exactamente. Y, bueno, esto es una parte del entrenamiento. Yo viajo una vez por semana a la ciudad de Leones para poder entrenar allá con el equipo, ¿no es cierto?, de Facu. Sí. Y, bueno, y después todos los planes son a distancia. Él me envía las planificaciones y yo de lunes a sábado las ejecuto. Acá me llamaría. Exactamente. ¿En Pileta o en el río? En Pileta, principalmente, porque las condiciones hoy climáticas del agua están muy frías. Hoy tenemos un agua que está aproximadamente entre 8 y 10 grados, pero cada tanto, cuando el clima lo permite, sí, hacemos una tiradita ahí en el lago para climatar. Dios mío, qué frío, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se siente o no? O con lo térmico, menos, digamos. No, se siente, se siente. Yo, en mi caso particular, siempre hablo en primera persona, suelo soportar entre 30 a 40 minutos a estas temperaturas el agua, más allá de que tenga el traje. Pero hay personas, por ejemplo, con Aldo Domínguez vamos a nadar con bastante frecuencia y él, por su experiencia y su práctica, lo soporta mucho más. Lógicamente, depende de cada persona, ¿no? Exactamente. Bueno, así que la competencia es en San José, ¿no?, en Entre Ríos. Claro, la competencia es en Entre Ríos, se larga en el Parque Nacional El Palmar. Lo conozco, es hermosísimo, es tremendo, es increíble el Parque Nacional El Palmar. Está la vieja casa de Urquiza allí y es un espejo de agua muy grande, ¿no? Ah, mirá, es la primera vez que voy a ir hacia el lugar. Así que, bueno, los puntos que se unen a Nado son el Parque Nacional El Palmar con la ciudad de San José, que son 36 kilómetros, lo que implica, de acuerdo a la ficha técnica, entre 8 a 12 horas de Nado continuo. Entre 8 y 12 horas de Nado. Exacto, sí. Perdón, Facu, desde el desconocimiento propio, cuando uno escucha, yo lo máximo que llego son los 7 metros de mi pileta. ¿Sabes lo que es nadar 12 horas seguidas? Yo me pregunto, ¿cómo haces cuando tenés que afrontar 7, 8 horas seguidas para hidratarte, digo, para descansar también un poco? Si tenés que descansar, debe haber alguna modalidad de, no sé, digo yo, de... O podés parar, digo. Está buenísimo para también visibilizar un poco esta realidad. La particularidad que tiene es que, como yo les decía, son de 8 a 12 horas de Nado continuo. ¿Eso qué implica? La estrategia nutricional es fundamental. Por eso es una competición tan costosa, porque cada nadador, cada competidor, cuenta con una embarcación propia, digamos. En realidad no propia, no es que sea mía, sino que uno la contrata con la logística. Y dentro de esa embarcación va un juez de Nado, porque es un Nado fiscalizado, es decir, tiene toda una reglamentación. Vos no te podés agarrar de la embarcación, no podés detenerte, digamos, a hacer pie. Es muy difícil que hagas pie por las profundidades, pero digo, no podés sacar ventaja de tu Nado, para que se entienda. Sumado a que va un médico, que va controlando tus signos vitales y demás, por la cantidad de horas que implica el Nado, más mi entrenador, que es él quien, a través de la nutricionista, a través de las recomendaciones de la nutricionista, va dando la suplementación y demás. Es decir, esas paradas técnicas, por así decirlo, no suelen durar más de un minuto. Por eso es la frecuencia de Nado y la cantidad de horas, que lógicamente depende de un montón de factores. Pueden que sean menos horas, lo que no pueden ser es más de 12 horas, porque la particularidad de este evento y con esta organización es que se tiene que realizar con luz diurna. Es decir, se pone de noche, no completaste la travesía, se acabó el Nado para el competidor que todavía sigue en el agua. Y ahora te pregunto, Facu, quizás salga un poquito más de lo que puede ser Villa María, Córdoba, si se quiere. ¿Cómo estamos nosotros como provincia o como país frente a este tipo de disciplinas? Tenemos un poco, los nadadores como vos, tienen las herramientas para poder afrontar este tipo de disciplina. Llámese un lugar de entrenamiento para comprar tu equipamiento, lo podés comprar en Argentina o tenés que pedirlo al exterior. Es difícil. Si se puede competir a nivel internacional, ¿no? Por ahí aspirando siempre a seguir creciendo dentro del deporte. Sí, 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 tal cual. Difíciles, la verdad no les voy a mentir, es muy costoso. Recién charlábamos un poco que hoy un traje de Neopren, por ejemplo, que es una herramienta indispensable para poder llevar a cabo una disciplina de este tipo, algo más o menos está por encima de los 200.000 pesos y no es un traje que tenga una vida útil tampoco tan longeva, ¿no? Y después, en cuanto a infraestructura, carecemos, carecemos mucho. No solamente hablo a nivel local, sino que hablo a nivel nacional. La natación es un deporte sumamente amateur dentro de nuestra nación. De hecho, los logros deportivos que tenemos, por ejemplo, ahora está, cordobeses está Ceci Viaglioli y Guille Bértola. Guille Bértola está compitiendo en Santa Marta, en los Juegos Sudamericanos, y Ceci está en el Mundial. Y la verdad que con unos logros increíbles, pero son corazonadas. O sea, la realidad es que el apoyo que existe es muy escaso. Entonces, la verdad que la apuesta sería más interesante desde lo económico, fundamentalmente, porque uno siempre dice que uno no pide ni hace caridad a través de esto, pero si no hay economía detrás que respalde infraestructura, es muy complicado competir contra otras potencias. Claro, Facu, y acá queremos llegar un poco, ¿no? Vos nombrabas a estos dos nadadores. Digo, si no tenés un auspicio, alguien que te banque, es muy complicado. Te pregunto, por un lado eso, por otro lado estás buscando quién te pueda patrocinar, y por otro lado, desde los gobiernos, ¿hay algún tipo de subsidio, de apoyo, también para un poco paliar este tipo de competencia para los profesionales como vos? Sí, en realidad, mirá, acá voy a hacer también un poco bastante referencial en esto. Los subsidios y los apoyos suelen existir. El problema después son los tiempos de cobro. La realidad es la siguiente, becas existen, becas hay, no es mi caso particular, pero conozco de voz directa de competidores de la ciudad de Villa María que reciben becas gubernamentales, pero que después los tiempos de cobro se extienden muchísimo. Se devaluó toda la plata. Exactamente, a lo mejor tardás tres meses, cuatro meses, cinco meses en cobrar una beca deportiva, y vos a tu quinesiólogo lo tenés que pagar en el momento, a tu nutricionista la tenés que pagar en el momento, porque detrás de todo este proyecto, si vos, yo digo que en mi caso particular, yo no soy profesional de esto, soy de lo amateur, lo más amateur, pero lo trato de hacer de la manera más profesional posible. Y ese profesionalismo cuesta dinero. Entonces, el apoyo sí existe, es el de realidad, pero ¿qué pasa? A veces los tiempos de cobro y demás no coinciden con la realidad económica que vivimos. Bueno, y por suerte se han acercado algunos privados ya para colaborar, y algunos también han abierto una cuenta y también han aportado, digo, la visibilización como lo está haciendo en las últimas horas, digamos, trae sus frutos, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo particularmente me consideraba como medio arcaico con el tema de las redes, un poco introvertido también, no me gustaba exponer esto, y entendí a través de mi gente más cercana que hoy por las redes pasa absolutamente todo, y el alcance que tiene es masivo y significativo, y sinceramente con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los medios de comunicación, esto se ha viralizado, y sí, mucha gente se ha acercado, y está buenísimo porque la gente a veces, desde lo que puede, colabora, y para nosotros, para mi equipo, significa un montón. Así que agradecido a esa gente que hasta el día de la fecha ha colaborado, y a aquellas empresas que se interesen por esto, y yo como profesional deportista puedo ofrecerles también a través de un feedback, bienvenido sea. Bien, ¿cómo tienen que hacer para contactarse contigo o con tu equipo? Les puedo dejar mi número de teléfono, o mi Instagram que es Facu Scarafia, a partir de ahí, bueno, algunas personas se han contactado, se han comunicado, hay un alias que han abierto, que es Facundo.natacion, les voy a compartir también la imagen para que ustedes lo puedan difundir, y bueno, y la gente la verdad que de ayer a hoy, que es un poco esta colecta colaborativa que se ha hecho, ha tenido muy buenos resultados. Bueno, ojalá que puedas reunir todo el dinero para poder competir en Entre Ríos. Todavía falta, ¿no? Faltan un par de meses. Sí, 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 faltan un par de meses, pero justamente son los meses más duros, porque ahora viene lo que es la puesta a punto, y bueno, y todo lo que eso implica con la vida personal. A mí siempre me encanta rescatar que yo soy papá de un bebé de 10 meses, convivo con mi pareja, y esto se ha transformado en un proyecto familiar. Yo lo primero que hice cuando decidí afrontar esto fue conversarlo con mi familia para ver si ellos iban a apuntalar esto, porque es fundamental. Si no hay apoyo de la familia, podés tener toda la economía del mundo, pero no hay chances de que lo lleves a cabo. Sí, sí, sin duda. Facu, queremos agradecerte la visita. Vamos a ir un poco de cerca de esto, también, el paso a paso. Y lo importante es conocerte, para quienes no te conocían, para quienes te están viendo ahora, apoyarte, bancarte, por ahí encontrarnos en la previa de lo que va a ser a futuro tu competición, y después seguir un poco también todo el proceso. Así que te esperamos siempre con los brazos abiertos para venir y charlar unos minutos. Facu, gracias por la amabilidad. No, no, yo permíteme cerrar con esto, agradecerles a ustedes, porque si no fuese por los medios de comunicación, esto sería un evento más que quizás seguiría sin conocerse, porque como les decía, dentro de la provincia de Córdoba no hay mucha difusión de esto. Así que, bueno, me debo también a ustedes, los estaré visitando de nuevo para comentarles acerca de cómo vamos con la puesta a punto. Y ese día, lógicamente, el apoyo va a ser fundamental. Lo bueno que tiene la organización es que vos podés hacer un seguimiento en vivo del día de nada. Así que, bueno, nada. Vamos a tener las imágenes. Exactamente, sí, sí, vamos a estar acá difundiéndolo. Exacto, bueno.